Hola, bienvenidos a Mundi Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Última hora, increíble revelan todo lo que se esconde tras los bienes de Mauricio y Jani Eleal. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir, recuerda activar la campanita. Empecemos. Se pidió recoger dos predios y dos sociedades, por cerca de 5 mil millones de pesos. El ente acusador ordenó que con fines de extinción, de dos propiedades y dos sociedades que estaban a nombre de Mauricio Leal y cuya sucesión ya había iniciado Jani Eleal. Producto del trabajo articulado, desarrollado entre la Delegada para la Seguridad Ciudadana y la Delegada para las Finanzas Criminales, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares excepcionales de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre dos bienes inmuebles, dos automóviles, una motocicleta y además, afectó con medida de toma de posesión, haberes y negocios a dos sociedades y dos establecimientos de comercio. Respecto a una de las sociedades, se destaca la existencia de una cuenta con activos superiores a 1.600 millones de pesos. Además, la Fiscalía informó que los bienes afectados están avaluados en 4.22 millones. Todo esto presenta incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, de otras actividades fuera de la peluquería.